Música 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 Bienvenidos a todos aquí, hoy estamos Y hoy estamos No se Pero creo que No se si lo voy a hacer el anteultimo O el ultimo Episodio de esta serie Asi que veamos Si llegamos a atrapar un Nibi va a ser el ultimo Si no, no Asi que vamos para casa Que esta para alla Y bueno, despues cuando acabe esta serie Pienso Empezar otra Pero con mods Osea, esta tiene mods Pero otra con mods Mods, osea Mas de uno Entiendes? A ver Prrrr prrr 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 prrrr A ver, eso Y bueno, con muchos mods Más de 30 seguros Sabes? A ver, y me estan mandando skype Porque estabas haciendo algo con mis amigos Con unos que ustedes nunca vieron en el canal Ostras, siempre me generé Los tres de repente Y bueno Eh, eh, eh Wobat Y bueno, y también Tengo pensado después Cuando atrape a Libby y lo transforme Voy a hacer Poké Spawn Zapdos Zapdos, el Pokémon legendario Y vamos a intentar Luchar contra él y lo voy a intentar Atrapar con las Pokébattenga Y luego de eso vamos a ponernos en creativo Hacer cositas así, chulitas En el último episodio que nos va a hacer este O el que sigue Así que vamos a ver si conseguimos O con atrapar Un Pokémon de De fuego, que es lo que nos queda Vamos a Tornado que te comes Uy Tornado Puta, concha Que no me deja usar de voz Restricción Concha la vaca Hagamos que tú lo puedes Ahí tenés, choto Vamos, que mi rifle una fuerte Tornado Vamos Vamos Tornado 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 Alivio Picoteazo Ahí estamos Ahora Deplina Derribo Tornado 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 Toma No, esto es para los Pokémon tipo oscuros Como que Espera que al igual pueda evolucionar El Drifloom en este episodio Con la Dark Stone Que es de Dark Dusk Polvostone Y creo por ahí pueda No, ¿Dónde me estoy llenando? Para el Drifloom ¿No? Creo que sí Este es el que yo quiero Bien, este también es otro de los Pokémon que voy a trapar Chorizo de la vaca Me lo voy a tener Polimiendo Avalancha Underfury A ver, lo más le saco es Avalancha Y voy a ver si lo puedo capturar Este es otro de los Pokémon Aparte en el episodio anterior no capturamos Así que hoy puedo capturar dos Pokémon si quiero Y este es uno de los Pokémon que también me gusta mucho O sea, quiero capturar Creo que este si le doy Piedra Agua lo puedo capturar Hijo de su perra Puedo hacer un Pokémon de sobra Así que le damos otra Y si no viene con esa Pues lo siento Pero Voy a tener que pillar Vamos Chandelier Así que fue al PC Pues vamos a casita 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 Voy a ir por aquí Y para conseguir Y ir Y ir Y ir What? Ah, es piedra Que yo imagino que es piedra normal, ¿no? Si, es piedra Así que vamos Y después de terminar La serie de mods Que voy a empezar Vamos A empezar Pixel Mod De vuelta Pero más actualizado Claro Pero imagínense Que esta serie de mods Como la voy a empezar Con más de un De más de 30 mods Va a durar Más de 30 capítulos fáciles Fácil, o sea Puede durar hasta 70 70 Mínimo, o sea Mínimo 70 Va a durar Creo que eso Pero va A ver Acá hay PC Bien Tú Ven aquí por No, Magic Alquilado También De revolucionar Así que Aerodactil Al chorizo Y ahora Primero No 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 la quieres Y tú Te la comerías Esta Y esta No Ay Estoy mal de la garganta Pero bueno Vamos a seguir Tengo la piedra agua Que seguramente También la cambia Y bueno Ahora Vamos A capturar Un Eevee O a ver Que Pokémon Hay tipo Focía Un Ponyta Con capturar A uno De ellos Ya soy feliz Y invocaremos A Saptos En serio Pero Vamos También Ven Pidgey Ven Chorizo Y la vaca Ven aquí Vamos 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 Que él también Te mete Tu chorizo Pidgey No sé si Contra Radish Pero le vas A pegar Y después Lo consigo Con Riffon Y esos Tu chorizo De la vaca Cojones Placaje Oh Toma Puto No porque A mí Nunca me interesaste Siento decirlo Pero Pero Me lo Picotazo Picotazo Chorizo Derribo Me lo mata Me lo mata Finta Avalancha Contra Furia A ver Avalancha Corte Furia Toma Pulimiento Ponerle Finta Imbruma Pero Yo sí Sé que tú Puedes ir Atraparme Un tipo Psíquico Lo he hecho Confuso Derribo Toma Puto Magical Sigue Nivel 18 Vamos a entrar Al centro Concha Me cae Todo por el labra Pichoto Pichoto Entramos Bien A ver Jugamos a nuestros Pokémon Pichoto Toma Pichoto Tus pelotas Pichoto A ver Bueno Pues Eh Bye Quiero capturarme Bye Y a ver Primero Antes Quiero hacer Cuento Tu Estadísticas Tú eres Ghost And Fly Normal Flying Boca Rock Water Flying Normal Ghost And Fly Bye Es normal Un tipo Normal Que Un tipo No puede Aprender Psíquico Y todo Así que Lo vamos a tomar Como Psíquico Psíquico Sí Pokémon Tipo Psíquico Y tenemos Los fósiles En casa Pero quiero Hacer Un Ibi Para Almenas Quintar Capturar Un Ibi Bye A ver Que Se me está Redudando El Microfone O sea O sea O sea Hello Melzote Pidgey Pidgey Ven aquí Ven aquí La Concha Concha Peluda Putazo Ya Concha Peluda Ven Magic No No Tú eres Muy Bajo Necesito Uno que Sea Fuerte What What Escuché Una Plata De Presión Sabes Pelz Proud Ven aquí Pelz Por la mala Te voy a derrotar Placaje Bien Otra vez Placaje Creo que Vamos Magikar Tú puedes derrotar Yo sabía O sea Sabía Que no tenía Que estar Así Toma Chile vaca Tuve que usar Magikar O sea Con Magikar Y como Es tan Deble Cago en Todo Ya Espera 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 Ya Puta Vamos a hacer Más Más Balls Voy a hacer De Estas Normales Y en todo caso Unas Ultra Balls Hop 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 Qué bien Bueno A ver Vamos a hacer Una de estas El micrófono Prendido Zip 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 el pokemon ven mi querido ser period que contigo tengo que viajar ufff cuanto tiempo ser period en el medio no hay ni dos chorizos asi que lo dejamos ahi pero ahora imagínense que como tengo el coso este de diamante que se acuerdan que lo pide el creativo a ver las ultras me imagino que eran asi si no bien un disco y con se puede hacer algo con esto y amarillo sep bien miren como va esto eh listo chorizo a ver todos 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 bien todos 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 y este de 3 que es un 3 y después vamos a tener que hacerlo de iron vamos 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 a ver a ver y asi a ver y asi creo que con eso me daria eh los que cardi esa barra vamos 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 Vamos, 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 vamos Esperen que no se me va a gritar de algo Eh, voy a poner unos 10 No Muy bien Eso no me va a dar, si no estoy dos días Taz, 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 taz Bien, bien, bien A ver, vamos a hacer una Ultra Ball A ver, 4 más 4 justo, eh Tengo una Ultra Ball Eh, esto, vamos a esperar que se cocine Mientras vamos a ver si hay un Eevee por ahí Para capturarlo A ver, quiero capturar un Eevee Titorito Es que creo que extingui a todos los Eevee, ¿sabes? No, con serpillo no Ni contigo con Eevee A ver A ver A ver Que quiero escuchar un poquito Ya no me interesas A ti te puedo derrotar fácilmente Un Eevee, 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 no Juego Bien, 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 bien A ver, me estoy dando aquí mis pelotas No se puede Ladyba, te felicito Ladyba, vas a pelear tú Necesitas evolucionar Paras, ven aquí Vas a pelear contra mi Ladyba que no sé qué nivel evolucionará No Ya que tengo a Serpirior, vamos a aprovechar y vamos a usar a Magikarp Bien No me lo matas, voy a serpirior Eh, si lo dejas, toma No me lo vas a tocar, serpirior, hoja aguda Toma por saco ya Si, lo que no estoy encontrando son voces, eh Voces cero La verdad es que si, voces no encontré más desde la... un boss no más encontramos en la serie, creo Va, 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 vamos a que debe estar la... ¿Cuál era casa? What? Ahí me fui A... Cá Bien, justo terminó Ponemos esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto Y no sé por qué me falta una, porque va roja, roja Vale, no importa Ponemos eso, y tengo millones de cosas ahí, así que ahora vamos unido, porque debo el pico en la mano, debería llevar algo como así, o... Mejor mi mano, o... Así que vamos a ver, mi hermosa manito, mi hermosa manito Tu, no vengas a hacer En su... Tarnis Magikarp Magikarp, ve Magikarp Magikarp Lo vas a matar Bien, ni me lo... va, me lo tocas Espera un poch... What? Stunler Me lo... me lo pudo matar, eh Si me lo matas el pi... no, claro que no Le tiene miedo de lo que pasa Magikarp ganó El que mana es Magikarp, siempre O sea... A ver, Magikarp Vamos a caminar un poco, allí encontramos un Eevee Y vamos a caminar donde tenemos que nos canten las flotas ¿Bloque de qué cosa? What? Templo Uh, un templo, ¿para qué nos sirve un bloque de templo? Para nada Bloque de templo Ffff 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 Tu chorizo de la daca Que no lo toca, eh No lo toca ¿Tienes? Me lo va a matar, me va a matar a mi Serpidior Oh, va a no serpidior Ffff 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 Vamos, vamos, vamos Vamos He buscado Magikarp, allá a dosini Vámonos 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 Gracias, Uswanin Miren, miren qué pescadote más grande Miren, miren Aunque sí, el yarado es Ay, no tiene textura de piscineado Pero ven, yarado zombi A ver, esperen Ahora Yarado, surge Surge Dije Miren esto Puedo montar en el Churizo de la vaca Lo que sea No veo un carajo Un comino No veo Y ahora que yarado es evolucionado ¿Qué movimiento sabe? No, 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 no Vuelve, vuelve Movimientos Oh, mordisco Tipo oscuro Me parece muy Muy bien Yarados Puede ir por el agua Y se puede ir arriba de su espaldita Y se muere por retrasado Y a ver, en serio Nos vamos a encontrar un Eevee O un Pokémon tipo fuego Y ahora Vamos a Lady A ver si puede Evolucionar Esperen que quito la lluvia Porque me da lag Mucho, mucho lag Mucho, mucho lag Mucho, mucho lag Ay A ver Va a ver Ah, pero se que es un fósil Tío, osea ¿Esto es un fósil o qué? Mmm Es hora de probar ya Diría Y ahora dos Churizo F5 Para que lo vea Grrrr Esto es una bestialidad Bien, les hay más sunstop para terminar de esto, unos momentos de sun, y ahora solar, ahora no voy a hablar porque se me laggeé, pero es con este micro, como pasó antes tenía un micro, el anterior donde se me escuchaba bajito, con este sí me escuchan bien, no sé por qué con este me escuchan mal, gema normal, es que está bastante cara también hacerla, no me sale la cuenta, y a ver, más Poké Spawns, un Eevee, si no encuentro un Eevee, lo siguiente que yo creo que es seguro, o sea, el aseguro va a ser el, ese seguro va a ser el final, es ahí si todavía Poké Spawns, un Eevee, o sea, para spawnear voy a mostrar con uno que no sea Eevee, para spawnear tengo que poner Poké Spawns, y uno Eevee, eeeeh, es una Eevee, miren, va a ser la, este, ah, no, lo tengo por mi suciesto, es, así no voy a parar de ser Poké Spawns, no tengo la enderpearl por esa montaña, vamos a buscar por acá un Eevee, y vamos a Lady, vamos a ver, vamos a ir a batalla, Pikachu, mhmm, mm, mu, mime, mime, te va a tocar, va a te matar colir el Eevee y Vilentú, pikachu directamente, nunca viste que pelear, con trapear el Pilyo, rey de los, el rey de los, una tontería, Oye, se me lagueó Conchela vaca, está re lagueado A ver Tara, 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 tara No En el nether deberían aparecer los pokemon tipo fuego Más porque spawn, los voy a picar, a ver que me dan Aquí se los manes spawneado Tiro mi lego ahí Cómo, cómo, que lo atra... No, no, no tomo materia Che, ahora no estoy viendo ni un pokemon O sea, o sea, desaparecieron Va, pero vamos volviendo a casa, además Si encontramos a alguien a luchar Uh, woo Lego contra el Mothers Conchela en este capítulo no atraparemos a Eevee porque quiere un cutter para evolucionarlo ah no es una tontería no era para evolucionarlo hasta ahí pero hasta que lo entrene y eso va a costar ¿Qué es eso? Wata Kakuna Matata Kakuna Matata es una forma de ser no son tan honestos más Kakuna Matata Matata Esa es la lusión que va a atrapida y evoluciona Matata En serio Bello 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 Bien? Bien Super sonido Me lo dejo sin nada ¿Qué? No Ladybun no te lo quería reventarlo Que quiero que es Lady Revolution A Lady Bond Ser Peter, si Ah, bueno, entonces vamos a practicar Con Sua Lul Ostras, tú le darás Buena fortuna A este Vale, existe algo Bien, ojo Que no le saca nada Y tengo otro más fuerte Y ahora dos, a ver Que puedes hacer tú, Mordisco Mordisco No, prefiero Serpirior Serpirior Sí, lo de Ojas Lo de Oja Buda Que le saca más que nada Y Oja Buda Bien Sol Bueno, más que sol Y ahora dos también No bastante Pero ahí nada No tiene otra evolución Y a ver si a ti te doy una Tau 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 Que quieres No me aguanta un poco Esperen, me voy a volver a casa Antes de dejar el episodio Para ver dos evoluciones Voy a evolucionar a Gloom A uno re mono Para ir de ahí Ya dejaríamos el episodio Pero un poco Muy, muy guay Así con esta piedra Creo que también Se puede evolucionar Con una piedra Con una piedra Y con una piedra Solar Así que esperemos Que con esta Funciona Voy a evolucionar Los Bells O hay O algo así Que ahora le digo el nombre O a otro Van a ver Mire Lo que te necesito Si te doy esta piedra Evolucionando Que si te doy La Tau 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 Pero Si hago esto Aca Hago esto Y Ven carajo Te doy Ven Con una evolución Gloom evolucionando Yes Uy Uy Se me cortó el micrófono Bueno Así Evoluciona Gloom Con una Con la piedra Oja Con la piedra Agua No Y con otra Con la piedra Solar Evoluciona A esta Esta Es de linda Y remolente Miren Miren Ay que cosa Más linda El ojo What Tiene ojos Como mola Como mola Vamos que es mío Como mola El que es el El que es el Aptor Este Va Pero Ya que ahora Cranidose Cranidose Para mi Su árbol va a evolucionar Con una piedra Pero ahora Vamos a ver Si evoluciona Lo árbol En un Toca Batallas O una batalla Vamos a ir al bosque Donde se va a ser El Pokémon A ver Si encontramos Univy Se me la guie Se me la guie Se me la guie Se me la guie Pero no Antes de Voy a evolucionar A Dul Que me acompañó Y nunca le preste Pura atención Pero ahora Es tutorial Ya que acá hay Mucho Y de paso Por ahí Ve a un Eevee Que no creo Que sea su habilidad Pero pinta To be wrong En serio En serio Que parezca tan Buena como para esto No 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 Luego Lo va a terminar Tocotón Se hijo De su tía Toma Concha la tía Pichote Toma Tu pichote Toma Choricio Chormilito Toma Bien Puto Pichote Concha La vaca Toma Espego Toma Ibi Sorte Toma Chorizo Ahí tienes Toma Bien Vivo la evolución Univy Y a serpiro Casi lo hacen Chorizo Porque como Es tan fuerte Nadie lo toco Reki lo tocaron Pero Tante fuerte Así que se Pudo recibir Asistir Ay Mi superior Pues bueno Una batalla Y llamadas Para Duibull Y se lo dejamos Así que vamos a ver Uy Este me lo cargo No Yo quiero un nivel Uno que sea Nivel 30 para Para pegarle Con Duibull Pero Con Superior Me sirve Windunda 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 Bueno Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado No olvides Lo voy a cortar Y Adiós Adiós